Amor Duermo a medias por si nos rozamos, nos hallamos como extraños en la multitud Si algo queda de quien eras tu amor Abrázame tan fuerte que duela, ven y abrázame tanto que llueva Que mis lágrimas quieren decir que te quiero, amor Aún podemos cruzar la tormenta, reinventarnos sin darnos ni cuenta Ven y abrázame, vuelve a sentir que te quiero Muchísima suerte a todas chicas, todas sois unas luchadoras Vosotras podéis con todo, a por todas Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Quería mandarte un video de apoyo Porque creo que soy la mejor y que no hay mejor futuro de la gimnasia límica española Que vosotras, confío en vosotras al máximo Y os quiero mucho, mucho apoyo y confío en vosotras Quería saludar a Paulina Vercibina, Marina Año, Noa Roche y Natalia García Mucha suerte para clasificar al mundial Que vosotras podáis ¡Suerte! Hola, somos Lucía Y Laura De Taquemond, damos muchísimo ánimo A hacerlo como vosotras sabéis Y a comerse el tapis Que viene, que viene Que viene, que va Que viene España Que viene a ganar ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchos besitos! ¡Mucha suerte! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Muchos besitos! ¡Sigan, lo vais a hacer genial ¡Mucha suerte, guapísimas! ¡Vosotras podéis! Hola, yo soy Lucía De Instagram Arroba Mundo Garrabaja Garrabaja Ponteras Espero... Este video es para darle Muchísimos apoyos a Natalia García Polina Vericina María Año Y no daros Que os vais a jugar Una plaza para el mundial Muchísima suerte Espero que todas Todas, todas Paséis Y... pues... ¡Muchos besos! ¡Muchísima suerte! ¡Adiós! Hola, chicas Sé que Ahora mismo Os estáis jugando Esa plaza para el mundial Solo deciros que Tenéis muchísima gente A vuestro alrededor Que os está apoyando Y que os da Toda la fuerza del mundo Para seguir adelante Pase lo que pase O vaya quien vaya Cada una Se merece un premio Por todo Aquel esfuerzo Que habéis llegado A hacer Y que Estáis Estáis motivando A muchísima gente Y... Sois un ejemplo Para... La rímica española Los queremos Hola, chicas Soy Tati Mucha suerte Ojalá paséis Los cuatro años en general Disfrutad de la experiencia Y muchos besos Chicas, mucha suerte Queremos veros en el Zoom Porque sabemos que podéis hacerlo todo Así que... Muchos ánimos y muchas fuerzas Desde Baleares Os queremos Mucha suerte A todo el día en España Lo vais a hacer genial Porque sois unos pedazos de gimnastones Y a por esa plaza Para el mundial Pues te sirve toda mi suerte, chicas Los entendemos La Málaga Les deseamos suerte Sabemos que es una capa interesante para vosotras Igual que a 20 grados Muchas cosas También para la hora de irse Sabemos que podéis Con todo Y con lo que os pongáis Un beso Desde Andorra Os queremos dar muchos ánimos para Polina Natalia Noa Y María Os deseamos mucha suerte Porque confiamos en vosotras Que vais a entrar en el mundial Así que muchos ánimos Vosotras podéis Hola chicas Os deseo muchísima suerte Ánimo María Noa Polina Natalia Un beso Muchísima suerte La Málaga Te ad quedar Hola, soy Pauli del Club Jalaz de Cáceres Os deseo mucho apoyo y mucha suerte Un beso No nos podremos equivocar, merecemos la oportunidad Amor, abrázame tan fuerte que duele Ven y abrázame como si fueras el de siempre que nunca perdí Que te quiero Amor, abrázame tan fuerte que duele